La velada nocturna de este día, con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. El Santos estará enfrentando al FC Barcelona. La verdad que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Acá se viene Bucayo, saca. Acá con este lo ganan. Ahí está. Los perros arrancamos. Ya se abre la pizarra. Vamos a verlo de vuelta, Fernando. Una definición espectacular. Y mirá que la defensa estaba defendiendo muy bien, pero nadie pudo evitar el gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Balón de saca. Esta parece buena, ojo. Jack Grealish. Levanta bien la mocha. Ya viene la pelota. Ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Vincent Kompany. La tiene Bernardo Silva de Young. Atento que desde ahí le puede pegar. Clarísima oportunidad. Gran molea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Ahí tiene Blanc la pelota. Pelota para Grealish. Erling Brauthaaland. La tiene el Barça. Bernardo Silva. La tiene Bernardo Silva. Saca, la recibe. Esta no lo puede fallar. Gol del Barça. Y con esto le sacan dos al rival. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. La verdad lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima. Y esa pelota que termina en gol. El Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta. Gran primera parte del Barcelona que llega al descanso. Con una gran ventaja en el marcador y controlando el partido. Esta victoria parcial puede que le dé un poquito de tranquilidad. Se pueden sentir bien. Perfecto. Pero cuidado, eh. Es holgada. Todavía falta el complemento. Y hay que cuidar esa diferencia. El equipo rival está herido. Y seguramente que intentará dar vuelta este resultado. Final del primer acto en este estadio. Un partido redondo tras 45 minutos para el Barcelona. Esperan terminarlo tranquilos, sin sobresaltos. Frenkie de Jong. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Acá tiene el gol. Se viene el gol. Gol. Esta es una fiesta. Y en cualquier momento la diferencia es ya amplia. La victoria la tiene el aire más. Continúa el partido y la embestida de un Barcelona que se está llevando al rival por delante. Ahí nomás se cortó el ataque. Gol. Por ahí se escapa. Y puede ser bien hecho en esa. Pero la pelota sigue viva. Gol. Le quedó servido el balón. La mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada. El bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Jack Grealish. Oland. Perde la posesión ahora. Randall Coromani. Ahí lleva la pelota Figo. June Bellingham. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí lleva la pelota Figo. ¡Oh, la ni su chance! Disparó muy fuerte, que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Valde. Vinicius Junior. Se está terminando el partido. El Barcelona le está ganando, pero con muchísima diferencia. Es una victoria que te puede dejar muchos mensajes, ¿eh? Por el simple hecho de que... Ahí le intercepta, pero el peligro sigue. Acá termina la jugada. Ya solo tres minutos le está quedando al partido. Ricardo Carvalho. June Bellingham. Y ahí está la señal que... ¡Suscríbete al para el bebo!